Cinco agentes municipales, entre ellos dos mandos, serán dados de baja temporalmente como parte de las acciones de investigación en el caso del atropellamiento de Rosa Isela y su hija Lea, fallecidas el 28 de mayo. Añadido a la suspensión e investigación de los agentes, se indaga el director de la corporación, Alejandro Lora Torres. Ceseña Mendoza manifestó que será en aproximadamente un mes cuando se den los resultados de estas indagatorias por parte de sindicatura. Precisó que esta suspensión y el estatus de los oficiales estarán a disposición de la Comisión de Honor y Justicia del Cabildo, quienes resolverán en estos cinco casos en particular. Hay dos situaciones que debemos de separar ahí. La primera es, de manera institucional, el director de seguridad pública, el titular, ha sido muy respetuoso de nuestros trabajos, ha respondido todos los requerimientos, ha informado lo que se le ha solicitado. Ahora, si me preguntas respecto de los incidentes, del comportamiento que hubo el jueves y viernes, ahí sí pues no comulgo con la forma, ¿no?, de lo que se hizo ahí en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Somos autoridades y debemos de actuar con objetividad y conforme a la ley. Gracias. 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 Gracias.